Hola mis queridos hermanos alrededor del mundo, desde el canal de Dios en YouTube, Creciendo en la Fe, el canal donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él en el maravilloso milagro divino de la oración. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, hecha a aquellos doce y también a todos nosotros, cuando dijo el Señor, aquellos hombres, cuando dos o tres de ustedes se reúnan y se pongan de acuerdo para orar al Padre desde aquí, desde la tierra, para pedir con fe, Él les va a conceder, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. Y hoy, esa es la gran razón para tener la plena confianza, la absoluta certeza, de que tú verdaderamente quieres hoy consagrar tu familia al Espíritu Santo, ese amor divino prometido por Jesús, aún estando en medio de nosotros como hombre, cuando les advirtió a los doce que el Espíritu Santo vendría para darle fuerza y valor, y fue lo que recibieron aquella noche de Pentecostés, cuando se sentían acorralados, con miedo, casi perdidos, en aquella época donde las persecuciones cristianas acababan con la paz de cualquier ser humano. Así, hoy, vamos a planearlo en familia, vamos a preparar y a planear una reunión, un almuerzo, una cena. Y si tenemos que poner este video para que juntos oremos todos, vamos a hacerlo con fe, porque el demonio viene fuertemente en contra de las familias. El propósito del diablo es destruir la obra de Dios, y donde mejor que destruirla en los hogares. Vamos a pedir a Dios, con confianza, juntos como hermanos, vamos a abrazarnos, somos lo que somos. Y los que estamos tenemos que luchar por permanecer unidos en Dios y consagrar nuestros hogares al Señor. Señor, pon tu corazón, prepárate para que en este mismo momento juntos hagamos esta oración de consagración de la familia al Espíritu Santo. Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Míranos aquí reunidos en familia en el nombre de Jesús, divino Señor, clamando con fe, suplicándote como hijos tuyos, como tus criaturas, porque sabemos cuánto nos amas. Y queremos decirte, Señor, que nuestra familia en amor, en las buenas y en las malas, queremos permanecer unidos a ti, por eso hoy consagramos nuestra familia bajo el amparo divino del Espíritu Santo. Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados, por gracia del Hijo hemos sido redimidos. y por tu inefable amor, has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Desde el día de nuestro bautismo has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos en templos vivos, donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación fue la pentecostés con que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana, según tu santa voluntad, Dios bendito. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo, para no desmayar en la lucha y el trabajo, concedenos tu fortaleza, que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad, y que a todos nos mueva un temor santo y filial, para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Espíritu Santo, asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia, por eso hoy te hacemos entrega de nuestra familia y de cada uno de nosotros por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo, tú dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu beneplácito. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.